Hola amigos, hoy les traigo un unboxing y hoy les quiero mostrar este reloj de pare que me regalaron hace unas horas y este reloj viene con los Vengadores de Marvel Bueno amigos, como ustedes pueden ver, ahí tengo la caja pues ahí pueden ver una caja blanca y se ve pues la imagen como tal de este reloj y al fondo pues se ve pues como tal la imagen con los Vengadores entonces aquí si ustedes pueden observar, pueden ver aquí el detalle se ve aquí la imagen de los Vengadores aquí abajito tenemos el logo de Marvel aquí a un costado pues tenemos aquí pues ya como las características, referencias de este reloj y la marca y aquí al otro lado tenemos lo mismo y aquí por esta parte de acá no tenemos nada y aquí tenemos más información sobre este reloj entonces aquí por debajo no tenemos nada más y aquí tenemos pues la parte de donde está la lenguítica para destapar entonces vamos a destapar la caja y ahí ustedes ya pueden ver podemos ver la bolsita y vamos aquí a sacar el reloj la verdad quiero agradecer a mi amiga a Katy por haberme hecho este obsequio la verdad me gustó muchísimo está muy muy bonito yo creo que Katy me das un like al video entonces volviendo acá como ustedes pueden ver viene aquí con unas bolsitas y vamos a sacarlo aquí de las bolsitas viene protegido con esta bolsita de aire y con esta otra bolsa también aquí protegido y ustedes de ahí pueden ver el reloj la verdad está genial está muy elegante muy bacano y aquí tenemos a Iron Man tenemos a Capitán América Thor tenemos a Ojo del Cone a Falcon a Vida Negra tenemos a Hulk entonces están aquí todos los duros y abajo pues dice Marvel entonces vamos a mirar aquí por la parte de atrás entonces aquí pues encontramos el sitio donde va la pila para alimentar el reloj tenemos un sitio con la marca aquí tenemos el botón para calibrar el reloj y el orificio para colgarlo a la pared y hecho en China entonces vamos a buscar una pila para ver que si nos funciona super bien por acá tengo una pila la verdad no sé que la hice por aquí debo tener una pila y aquí tengo la pila vamos a poner aquí una pila funciona con una pila AA entonces vamos a ya quedó bien puesto y ya se escuchan los manecillas del reloj y listo aquí está funcionando el reloj super bien sin ningún problema ahora lo que hace falta es calibrar el reloj entonces muchachos si les gustó el video regálenme un like si no les gustó el video también regálenme un like suscríbanse en el canal y nos vemos en un próximo video chao